Comisionados, buenos días. Siendo las 10 horas con 32 minutos de este día 5 de febrero de 2019, para celebrar la quinta sesión ordinaria me permití realizar el pase de la lista de asistencia y la verificación del quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Comisionado, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, me permito dar cuenta de los oficios número 63 y 58, signados por la comisionada presidenta y el comisionado Javier Martínez Cruz, respectivamente, mediante los cuales justifican su ausencia la presente sesión. En esa virtud y de conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo de la ley de transparencia vigente en la entidad, la comisionada Eva Baidiapur será quien presida la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. Buenos días. En virtud de que ya fue enviado el orden del día con antelación, pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario o alguna modificación. Secretario, adelante. Gracias, comisionada. Comisionados, para solicitarles se pueda retirar de la orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 4359, ello en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Gracias, secretario. Con esta modificación, favor de tomar la votación. Sí, comisionada. Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionados, comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 04, diagonal 2019, de fecha 30 de enero de 2019. Favor de tomar la votación. Sí, comisionada que preside. Comisionado, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el acta a que he hecho referencia a la comisionada que preside. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 04, diagonal 2019, de fecha 30 de enero de 2019. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le solicito, le dé lectura a todos y cada uno de ellos y al final tomar la votación. Sí, comisionada que preside. Comisionados, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 4.323, 4.324 y 4.374 de la Comisión de Agua del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado por lo que hace a los recursos de revisión 4.323 y 4.324, y modificar la respuesta del sujeto obligado en lo referente al recurso de revisión 4.374. Asimismo, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.326, a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.328, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4.351 del municipio de Tamascaltepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. En esa virtud, les solicito que puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionado Luna Hernández. Buenos días. En los términos de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 4.323, 4.324 y 4.374 y voto particular en el proyecto 4.328. Gracias, comisionada que preside. Comisionada que preside, le informo que se ha aprobado por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hacen los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados 4.323, 4.324 y 4.374. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.328, usted emite voto particular. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el bloque de las negativas de información y desechamiento por recursos extemporáneo o anticipado. Le solicito de lectura a todos y cada uno de ellos. Y al final, el favor de tomar la votación. Sí, comisionada que preside. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.361, que remite el comisionado Parra Noriega, a cargo del municipio de Catepec de Morelos, es una negativa y se propone la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.387, que remite la comisionada Eva Vahid, a cargo del municipio de Catepec de Morelos, es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último, en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.572, que remite también la comisionada Eva Vahid, a cargo del municipio de Tequisquiac, es una negativa y se propone la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. En esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos. Comisionada, ¿qué preside? A favor del proyecto 4.361. Comisionada, ¿qué preside? Le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que son los, el bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Sí, comisionada, ¿qué preside? Comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada, ¿qué preside? Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de tres acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, secretario. Pasamos al punto de asuntos generales y se encuentra listado el 12.1, aprobación de pleno para la acumulación de recursos de revisión. Adelante, secretario. Sí, comisionada, ¿qué preside con su venia? Comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de acumularse. En un primer término, se encuentran listados los recursos de revisión 157 y 158, a cargo del Instituto Materno Infantil del Estado de México y acumularía la comisionada Eva Baiz. En los recursos de revisión 147, 245 y 260 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baiz. En los recursos de revisión 237 y 238, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baiz. En los recursos de revisión del 239 al 244 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 246 y 247 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión 248, 261 y 262 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 250 y 251 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 252 al 255 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baiz. En los recursos de revisión 257 y 258 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baiz. En los recursos de revisión 263 y 264 del Ayuntamiento de Chalco, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 266 y 333 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión 276 y 277 del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanimiento de Tecamac. Acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión 280, 281, 283 y 284 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanimiento del Municipio de Zumpango, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 286 y 287 del Ayuntamiento de Atlacomulco, acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión 288 y 289 del Ayuntamiento de Atlacomulco, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 290, 291 y 299 del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 300 y 301 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Atizapán de Zaragoza, acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión 309 y 316 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanimiento de Atizapán de Zaragoza, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 311 y 315 del Ayuntamiento de Tecámac, acumularía el comisionado Parra Noriega, por lo que hace a los recursos de revisión 324 y 325 del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por último, se encuentran los recursos de revisión 347 y 348 del Ayuntamiento de Juchitepec y acumularía la comisionada Eva Bahía. Comisionado, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitir su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. Y en virtud de que hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 10 horas con 43 minutos, damos por concluida la quinta sesión ordinaria. Gracias a todos.